No me puedo, me puedo, me puedo ¿Me está luciendo? ¡Ela! ¡Ela! ¡El barco! ¡No! Adentro hay uno Oh my god, they got fucking sticks, brother ¿Te quieres hacer el del barco? No Yo Tengo una cartera, una cartera Corre, corre No, valió verga No, sigue pegando como mule, esta mamada wey Si Y juventud Deja que No se puede acercar, wey No la desperdicie Se va a lanzar un rumor Y a la hora de ir a la entrada wey Por la hora de ir a la entrada Hasta arriba A quien le dijo? No, yo le dije a el y yo estaba cambiando Jaja Eeee, ay en frente güey hay gente Por la corona güey, todo bien cerros Yo no estas? Que alas tu llamar güey despues, alas de gente ¡Suscríbete! Ya está acercándose. Reubicando zona segura. A ver dónde caigo, güey. Trata de caer con altura, güey. Trata de caer lo más alto, güey. Trata de vergarlo. Aunque ya está uno arriba del seguro, güey. ¡Ah, huevo! Voy a tratar de caer contigo. Ya salvaron otro, güey. Va a caer en el cielo otro. Por aquí está uno, güey. ¡Suscríbete! 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 Para atrás, para atrás, para atrás Esta madre wey Estaba tirado wey Su madre wey, corazón al cien por cien No, la ventaja es que teníamos la altura wey, si no nos hubieran chingado lo antes Que pedo, la pantalla se puso negra wey, no veo nada, si, claro No, 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 no No, no No, no, no